Varias irregularidades e incumplimientos al Decreto Ejecutivo 612 del 8 de mayo de 2020 fueron detectadas durante el fin de semana, desde que se permitió la venta limitada de bebidas alcohólicas en medio de la cuarentena. El doctor Israel Sedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, explicó algunos casos. Lo que encontramos de fin de semana, por ejemplo, específicamente con las plataformas de entrega a domicilio, que estaban despachando más de lo que se permite en la apertura, que se indicó que cada cliente puede comprar por evento o por momento un six-pack o una botella de licor, ya sea una botella de vino o de un licor, cualquiera que sea, pero encontramos que a través de la plataforma muchos clientes estaban pidiendo 4 o 5 pedidos, incluso pagaban 4 o 5 despachos, pero para conseguir más productos, y nos reunimos con los directivos de la plataforma, específicamente Apetito 24, la doctora Marcela Saver, la directora médica de San Francisco, se reunió con ellos y les aclaró cómo se debe manejar esto. El decreto antes mencionado establece que cada persona puede comprar un máximo de seis cervezas o una botella de licor o vino para el consumo domiciliario. Los clientes y comerciantes que incumplan estas disposiciones estarán sujetos a las sanciones que impongan las autoridades. Ellos deben monitorear la dirección de despacho. Si en la misma dirección de despacho, el mismo día sale más de un pedido o que sobrepase la cantidad de pedido máximo, entonces eso se debe restringir, no se debe hacer. Ellos deben verificar que siempre hacemos un acercamiento, hacemos llamada a atención y damos recomendaciones. En una segunda oportunidad se sigue incumpliendo, entonces procedemos a las sanciones que las puede poner el director del centro de salud, que pueden ser hasta de 500 dólares y el director regional puede poner multas de 501 dólares hasta 5 mil dólares. Entonces, dependiendo del caso y del tipo de incumplimiento que se esté dando, estaremos así poniendo las sanciones. El mal comportamiento de algunos ciudadanos llevó a que las autoridades de salud advirtieran que si no se respetan las disposiciones sanitarias establecidas, se volverá a aplicar nuevamente la ley seca en todo el país. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.